La Mente Maestra Tu cuerpo rozándome sacitándome Y me está matando hace rato apeteando, velando Tu cuerpo rozándome sacitándome Permiso, mi caramelo se suelta el pelo, dale a roc oyster Dale, rompa el suelo, tú, tú, estamos ready pa'l duelo, el cuello le vuelo, ella está en celo, ella es la reina del party, ¿sabes? Como la de los vulgaris, dale, son variados, al novio tuyo me jalo jugando a party, tú, tú, dale pa'l party, no me dejo vela, y déjame echarle por encima la tela, que pa' el tiburón a comerse la siena, boom, boom, dale, nena. Estás acentuando, hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás acentuando, hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás acentuando. Estás te violento, cuando te pegas a mi cuerpo lento, cuando suspiras y me dices tu aliento, no te entiendo, que sediento, me siento. Estás acentuando, hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, Estás acentuando, hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás acentuando. Estás acentuando, que violento, cuando te pegas a mi cuerpo lento, cuando suspiras y me dices tu aliento, no te entiendo, que sediento, me siento. Como la palabra se la lleva el viento, tanto W como Yandé, Ernesto y Víctor, el nazi, variosos, nos hemos dado la tarea de sobrepasar los niveles musicales. Ustedes saben ya, el capítulo de hoy se llama La Mente Maestra. Sube, 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 los líderes. Sube, sube, los líderes.